En nuestro trabajo parlamentario, en esta comisión en general, suelen abundar las propuestas destinadas a tratar de solventar asuntos en corto plazo, igualmente importantes, pero más coyunturales que estructurales. Y hoy traemos aquí una propuesta que trata sobre todo de unos temas que llevamos años siendo el elefante rosa de la habitación política sanitaria, el acceso a los medicamentos y el modelo de innovación biológica. Los nuevos medicamentos para la hepatitis C hicieron que parte de la población española comenzara a darse cuenta de un problema que llevaban tiempo sufriendo en otras regiones del mundo. El actual sistema de investigación, desarrollo y comercialización de fármacos no sirve para cubrir las necesidades de la población y cuando parecía que podría hacerlo, se impusieron unos precios a los medicamentos que hicieron que los sistemas públicos de salud pasaran verdaderas dificultades para costearse. Esta historia del medicamento que podríamos pagar no acaba en los medicamentos de la hepatitis C. Los nuevos medicamentos antitumorales, así como muchos tratamientos reumatológicos, plantean un horizonte de retos que ponen en el centro de la política farmacéutica tanto las acciones que han de tomar los gobiernos para afrontar el acceso a los nuevos medicamentos, como el cambio de modelo de innovación biomédica que debería impulsar a nivel global para avanzar en un modelo mucho más efectivo, más eficiente y que logre un mayor retorno de unas inversiones que en su mayoría siguen partiendo de un sustrato de inversión pública. Un modelo que definitivamente dé la espalda al actual modelo centrado en privatización monopolística del conocimiento para centrarse en el conocimiento compartido y el derecho a la salud. La semana pasada, la revista JAMA publicó un artículo titulado Gasto de investigación y desarrollo para llevar un medicamento oncológico al mercado y beneficios posteriores a su aprobación. En él se concluye, cito del propio autor, que el coste de desarrollar un medicamento para el cáncer es de 648 millones de dólares. Cifra significativamente inferior a las estimaciones previas. El beneficio desde su aprobación es sustantioso, una media de 1.658 millones en rango entre 204 millones y 22.275 millones de dólares. Lo que se llevaba diciendo desde muchos colectivos que luchan por el acceso al medicamento parece que se concreta en números. Los actuales cálculos de coste de investigación y desarrollo de medicamento están inflados y no pueden servir para estimar los precios de los propios medicamentos. En 2015, el secretario general de las Naciones Unidas, en ese momento Ban Ki-moon, convocó un panel de acto nivel sobre innovación y acceso a tecnologías de salud. El objetivo de este grupo de expertos fue revisar, evaluar y proponer soluciones que permitan superar la incoherencia política actual entre los derechos justificables de los inventores. El derecho internacional de los derechos humanos, las normas comerciales y la salud pública en el contexto de este acceso a medicamentos y tecnologías sanitarias. En septiembre del 2016, el grupo publicó su informe con un mensaje sencillo pero poderoso. Nadie debe sufrir por no poder sufragar el coste de medicamentos, diagnósticos, dispositivos médicos o vacunas. El informe ahondra en los detalles de las líneas políticas que deberían emprenderse para hacer realidad ese mensaje mencionando cosas como las siguientes. Los precios de los medicamentos incrementan a una velocidad imposible de asimilar por ningún Estado, anteponiendo el beneficio industrial a la salud pública. El panel destaca la necesidad de que los gobiernos adopten y apliquen una legislación nacional que facilite la expedición de licencias obligatorias cuando se convierta en una necesidad ciudadana y de salud pública. Así como expone la necesidad de ajustar las definiciones en torno al concepto de innovación y patentabilidad para limitar las estrategias con las que la industria farmacéutica trata de alargar las patentes de medicamentos a los que les va a expirar. Se recomienda que a los gobiernos pidan a los fabricantes y distribuidores de tecnologías de salud total transparencia en todo el proceso de fijación de precios. Es decir, que se reconozcan las cifras de costes de I más D de la producción, de la comercialización y de la distribución del medicamento, incluyendo marketing y otras subcategorías. Y, sobre todo, insisten en la necesidad de negociar acuerdos sobre el modelo de innovación que buscan un marco de innovación biométrica, impulsando iniciativas como el delincage. En la última cumbre mundial de la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea dijo no tener ningún posicionamiento en torno a este documento al no existir un posicionamiento consensuado de los Estados miembros de la propia Unión. Por ello, creemos necesario instar al Gobierno a posicionarse al respecto del informe del panel de alto nivel, asumiendo las recomendaciones que en él se hacen. Aparece claro que la vía por la que debemos caminar para garantizar el futuro acceso equitativo y sostenible de los medicamentos innovadores no puede ser el de seguir sometiendo al sistema actual, el actual modelo de fijación de precios, que parte del cálculo de coste de investigación totalmente inflado y que no trata de cambiar las relaciones de poder entre la industria farmacéutica y los Estados. Muchas gracias. Muchas gracias.